Todo lo que vimos se nos fue Soñé que siempre iría a nadar Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Vamos, vamos, vamos Que todo vuelve a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero, de cero Siento que todo lo malo es pensar Que todo lo que viene va Que todo se va consumiendo El silencio manda hoy más Vamos, ahora. Vamos. Quiero... Canta bien, canta bien. Quiero... 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 Y quiero... Se acaba, se acaba, se acaba.